Bien, bueno, bienvenidos a todos a la primera clase de anatomía por esquemas de este curso de miembro superior y de miembro inferior que está organizado por los chicos del centro de estudiantes de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Mi nombre es Eugenia, yo soy profe de anatomía normal y también soy tutora en primer año de la facultad, entonces en la carrera de medicina. Entonces tengo entendido que para ustedes va a ser muy importante entender la anatomía del miembro superior y del miembro inferior de manera descriptiva y básica, entendiendo que es un tema largo pero que no es complejo, pero que tiene mucho contenido y nosotros por eso lo queremos invitar a aprender estos contenidos, dibujando de manera esquemática y para eso sería bueno que cada uno de ustedes vaya tratando de hacer un seguimiento de estas clases que van a ser todas clases cortas que se van a desarrollar dos veces por semana y al final el resultado es el entendimiento completo tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Este tema es un tema miembros que forma parte de la currícula de cualquier carrera de medicina y normalmente con anterioridad a este plan curricular lo dábamos como primer parcial de anatomía normal cuando anatomía era una disciplina que no estaba integrada con otras como ocurre en este caso. Nosotros todas las características y todas las descriptivas y funcionales y además biomecánicas tanto del miembro superior como del miembro inferior las describimos dentro de crecimiento y desarrollo en distintas unidades problema. Con anterioridad lo dábamos en una seguidilla de clases que más o menos llevaban un periodo de dos meses en un aula de anatomía como ustedes cursan cualquier tutoría actualmente. Entonces yo los invito a que quizás volvamos a remomerar, volver a recordar, un poco como rebobinar hacia atrás en el tiempo y pensamos que estamos cursando este primer parcialito por decirlo de alguna manera dentro de un área tan difícil que es crecimiento y desarrollo y que le vamos a llamar miembro superior y miembro inferior. Entonces los invito a pensar que vamos a compartir estas clases en un aula de la Facultad de Ciencias Médicas con una pizarra que nos está esperando un profe dispuesto a dibujar para ustedes y a entrenarlos en el estudio de la anatomía normal. La idea es que nos entrenemos a través del aprendizaje de miembro superior y de miembro inferior en el estudio de una disciplina muy importante que es anatomía normal que es uno de los pilares o es una de las materias estructurantes de cualquier carrera dentro de las ciencias de la salud. Entonces los invito a pensar que en cada uno de estos encuentros virtuales que tengamos pensemos e imaginemos y recreamos de alguna manera esta situación de estar esperándonos en el pasillo de la facultad y que pronto se va a abrir el aula C de anatomía normal que nos espera con dos pizarras gigantescas de tiza y una cantidad enorme de pupitres donde ustedes van a compartir con sus compañeros estas clases donde durante muchos minutos quizás una hora o un poquito más en algunos casos compartamos conocimientos. Es una clase que tiene como destino esta que ustedes vayan aprendiendo a esquematizar, que ustedes vayan aprendiendo a revisar qué es lo importante de la anatomía normal para, digamos, jerarquizar la descripción de la misma. Y vamos a empezar con este tema porque es sencillo tanto miembro superior como miembro inferior a pesar de que sea complejo al final por la cantidad de elementos que poseen. Pero nosotros no nos podemos olvidar que estamos dentro de un área donde tenemos que estar integrándolo, o sea, estamos dentro de un área que es crecimiento y desarrollo o quizás dentro del ciclo de diagnóstico hay algunas personas que le interese volver a recordar miembro superior y miembro inferior porque están revisando traumatología y ortopedia. Lo importante es que para cualquiera de los estudiantes o cualquiera de ustedes que están siguiendo, que vayan a seguir o que estén siguiendo estas clases, lo importante es que vayan entendiendo la importancia que tiene de ir estudiándolo quizás de a poco y que, digamos, la complejidad de este estudio tiene que ver en el entendimiento básico desde el esqueleto hasta llegar a la superficie y la inervación. Por eso los invito, de esta manera, a aprender esquematizando para, digamos, que no sea el dibujo y el esquema un recurso importante para, de alguna manera, revisar los contenidos, ya sea aplicados, si estoy estudiando o estoy en un ciclo superior de la carrera, o aprenderlos de cero si es la primera vez que nos encontramos con las estructuras del miembro superior y del miembro inferior. Como les decía antes, no nos podemos olvidar de que nosotros estamos dentro de un área en primer año que se llama crecimiento y desarrollo. Y dentro de esta área nosotros vamos a ver o vimos todo el proceso evolutivo del Homo sapiens y sabemos que el miembro superior, en realidad los miembros superiores, porque el hombre tiene dos miembros superiores que están articulados a la caja toráxica a través de una cintura que se llama cintura escapular, cuyas articulaciones la vamos a estudiar la siguiente semana. Tenemos que tener en cuenta que el miembro superior es un miembro que se encuentra liberado completamente, que tiene, que participa en distintas funciones, que participa accesoriamente en la marcha a través del balanceo del mismo, que nos permite a través de la tracción del mismo trepar, pero que la función más importante de todas es la prensión y que la ejecutamos a través de un órgano muy importante que tiene este miembro superior, que es su porción distal o acral, que es nada más ni nada menos que la mano. Esta capacidad de prensión y esta movilidad que tiene este miembro superior nos permite explorar el medio ambiente, nos permite explorar el ambiente, nos permite conocer y nos permite dar respuesta a través de distintos movimientos finos de nuestras manos, de nuestros dígitos específicamente. Entonces, para poder entender inicialmente todo este miembro superior, tengo que entender que está constituido por segmentos y ese segmento, esos segmentos tienen una estructura ósea que vamos a aprender esta semana y que lo vamos a dividir en cuatro. Esos segmentos son el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. El antebrazo está separado del brazo por una articulación muy importante, que es la articulación del codo, y el antebrazo está separado de la mano, en realidad unido, pero son estructuras diferentes, pero que se encuentran unidos, a través de una articulación que es la articulación radiocarpiana o la articulación conocida popularmente o coloquialmente como articulación de la muñeca. El hombro es esa estructura que forma parte de la raíz del miembro superior que le permite unirse a través de la articulación escápulo-humeral y de la articulación externo-costoclavicular con el tórax. La clavícula y el homóplato están unidas al tórax no solamente por articulaciones óseas como la que une el esternón a la clavícula, sino por una gran cantidad de masas musculares o de grupos musculares. Es decir, este miembro superior está unido al tórax por una unión ósea que une la clavícula con el esternón, que ya la vamos a estudiar, y una cantidad de músculos importantes que unen tanto al húmero como al homóplato y a la clavícula a la caja toráxica. Bien, entonces, en el día de hoy lo que vamos a estudiar son los huesos que constituyen dentro del miembro superior el hombro y el brazo. Es decir, que vamos a estudiar a la clavícula, al homóplato y al húmero. Y para eso, primero vamos a hacer una revisión general de la ubicación y las características generales que tiene cada uno de los huesos, y luego nos preparamos para esquematizarlo. Entonces, yo les pido paciencia con esta situación porque vamos a ir de un programa a otro para tratar de revisar todas estas cuestiones. Inicialmente, vamos a hablar de un hueso que dijimos que es la clavícula, que es en realidad esta estructura ósea que une el miembro superior a través de una articulación al esternón y al primer cartílago costal. Nosotros no tenemos que clasificar a los huesos. Ustedes ya conocen las características generales y las generalidades de la anatomía normal y sabemos que la clavícula es un hueso que por su extensión, si lo podemos ver, es un hueso largo porque prevalece sobre su longitud, sobre su espesor y sobre su ancho, ¿sí? Pero tiene una característica, que sus dos extremos son muy similares y que además en su constitución tienen una gran cantidad de tejido esponjoso y no tengo dentro del interior de la clavícula un conducto que sea un conducto medular. Entonces, muchos autores lo consideran un hueso plano por esta situación y otros un hueso largo. Luego, entonces, la clasificación de la clavícula nosotros consideramos hoy que es un hueso largo porque prevalece la longitud por sobre el resto. Pero ustedes pueden encontrar en otra bibliografía que no se considera un hueso largo justamente por la constitución esponjosa del mismo porque carece de un conducto medular, no hay médula ósea en su interior y porque sus dos extremos son similares. Esta clavícula se ubica en la porción anterosuperior de nuestro tórax fundamentalmente y para su estudio tiene una cara superior, que es esta que vemos en esta imagen superior, una cara inferior, que es esta que vemos en la imagen inferior que tenemos aquí dibujada, dos bordes, un borde anterior y un borde posterior y dos extremos. Un extremo que está orientado hacia la línea media, por eso lo llamamos interno o medial y uno que va a ser externo, que mira hacia afuera, es decir, hacia la articulación del hombro, que lo vamos a llamar externo o lateral. Entendiendo esto, vamos a esquematizar a la clavícula en cuanto a sus características generales para poder interpretar la anatomía de la misma y para conocer las relaciones que tiene ella con otras estructuras musculares y óseas que nos van a permitir comprender más fácilmente los temas que van a seguir luego de esta clase. Entonces, vamos a abrir una hojita en un pein para comenzar a narrar cuáles son las características que tiene la clavícula dibujando. Entonces, inicialmente nosotros dijimos que la clavícula está ubicada en un lugar que es la porción anterosuperior de nuestro tórax, pero además dijimos que era un hueso que considerábamos que era largo porque prevalecía su longitud por su ancho y su espesor. Ahora, ¿qué características tiene? Si bien es un hueso largo, dibuja la clavícula una curva que parece que fuese una S acostada, que los anatomistas le decimos S itálica. Si nosotros miramos este dibujo que realiza la clavícula, entendemos que este sector es la porción interna o medial, el extremo interno o medial de la clavícula. Este sería el extremo externo o lateral de la clavícula y esto que tengo acá sería el borde anterior de la clavícula y lo que mira hacia atrás sería el borde posterior de nuestra clavícula. Esto es para entender que la clavícula está contorneada sobre sí misma de tal manera que en su extremo interno describe una curva cóncava hacia atrás y en su extremo externo una curva cóncava hacia adelante. Esta convexidad anterior que nosotros tenemos la podemos palpar si vamos desde el centro de nuestro tórax palpando nuestro esternón y seguimos el borde anterior de la clavícula porque es subcutánea, es decir, está cubierta por tejidos blandos pero que permiten por la palpación poder palpar esa estructura, esa planicie ósea que nos ofrece. Bien, entonces es importante que recordemos que la clavícula en su extremo interno es convexa hacia adelante y eso nos lo permite palpar y luego parece como que se profundizara, como que se deprimiera y es esa curva posterior, esa curva, perdón, esa curva externa que hace que es cóncava hacia adelante y convexa hacia atrás. Es decir, describe la forma de una S itálica de tal manera que nos ofrece para su palpación una curvatura convexa hacia adelante en su extremo interno y cóncava hacia adelante en su extremo externo que nos lo permite palpar, bien, a través, nos permite tocar, palpar, bien, a su través, a través de la piel, obviamente. Eso es anatomía de superficie, bien, siempre los reparos óseos que podemos palpar, que podemos tocar con la yema de nuestros dedos son importantes porque nos permite describir o descubrir signos en un paciente que está bueno conocerlos. En este caso, la clavícula al ser una estructura ósea que tiene una anatomía de superficie interesante es importante que conozcamos este detalle. Ahora, dijimos que tenía una cara superior y una cara inferior. Vamos primero con su cara superior. En esta cara superior, si nosotros la dibujamos a esta cara superior, vamos a ver, vamos a imaginarnos siempre siguiendo este esquema. Entonces, tengo una superficie externa, un extremo externo, perdón, porque la clavícula dijimos que tenía dos extremos, un externo y un interno, y la estamos mirando por la cara superior. En esta cara superior vamos desde su porción externa hasta su porción interna. Entonces, lo que nosotros vemos, como vimos en el dibujo anterior, una concavidad que es anterior en el extremo externo, como vimos, y una convexidad anterior en el extremo interno, como también vimos. Bien, es una cosa así nuestra clavícula, más o menos, quedaría una cosa de esta manera. Tiene dos extremos con dos carillas articulares, como lo podemos ver, y tiene un borde que es posterior, este sería el borde posterior, y esto que tenemos acá es el borde anterior. Esta sería la cara superior de la clavícula, ¿sí? Este sería el borde anterior. Esta clavícula, así como ustedes la ven, es lisa en algunas partes de su extensión, pero presenta distintas rugosidades. Esas rugosidades que tienen la cara superior de la clavícula, están ubicadas en lugares en donde esta clavícula permite inserciones óseas de músculos. Es decir, la clavícula permite que en ella, en su cara superior, se inserten algunos músculos que dejan huellas rugosas en su cara superior. Y es importante que entendamos cuáles son ellos. Entonces, en la cara superior, lo que vamos a encontrar son solamente inserciones musculares de músculos regionales. Y en su cara superior, por lo tanto, vamos a encontrar cuatro de ellos que son muy importantes. Si vamos de externo a interno, nos vamos a encontrar, perdón, vamos a volver hacia atrás un poquito, ahí yo busco un elemento o un pincelito que me ayude a entender para que ustedes comprendan la importancia que tiene la rugosidad. Una zona rugosa en su parte externa, cerquita del borde posterior, otra cerquita de su borde anterior, son zonas que son rugosas, ¿bien? Y en el extremo interno, también voy a tener dos zonas que son bien rugosas, ¿bien? Y otro en su extremo anterior, de esta manera. Ahora vamos a ver cuáles son los músculos que participan. Estas áreas como rugosas que yo les dibujé acá, son áreas, en realidad, que permiten la inserción de músculos. Las vamos a delimitar para que ustedes las puedan como jerarquizar y recordar, ¿sí? Si ustedes están haciendo este esquema, al mismo tiempo en que lo estoy haciendo yo, la van a ir dibujando y van a poner en este esquema, en sus hojas, en ese atlas lindo que seguro se van a terminar construyendo, los nombres de los músculos que aquí se insertan. Por ahora vamos a recordar cómo se llaman simplemente y luego los vamos a estudiar. Simplemente para recordar que en esta cara superior hay inserciones musculares. Este músculo que se inserta en la cara superior, muy cerquita del borde del extremo interno y borde posterior, es el músculo externo-cleido-mastoide. Externo porque se inserta en el esternón, cleido porque se inserta en la clavícula y mastoide porque se inserta en una apófisis del cráneo que se llama apófisis mastoides del hueso temporal. Este es el músculo externo, cleido-mastoide es un músculo de cuello muy importante, que ya lo vamos a estudiar varias veces. En este sector que tengo aquí, tengo otra rugosidad muy importante, que la clavícula le presta un músculo, que es el músculo pectoral mayor, que como su nombre lo indica, está en la zona pectoral, o sea en la región ántero superior de nuestro tórax, y son dos los músculos pectorales, pero solo en el mayor se inserta en la clavícula. Bien, entonces tengo el pectoral mayor. Y en el extremo externo, en su parte posterior, la clavícula da inserción a un músculo que se llama trapecio, muy importante, que forma parte de la masa ósea superficial de la región dorsal, de la región cervical y toráxica, y un músculo que lo vamos a estudiar, al miembro superior, que le da inserción cerca de su borde anterior, que se llama músculo deltoides, que forma este deltoides, el muñón del hombro. Bien, esto es lo que la clavícula nos ofrece, bien, en su cara superior. Si nosotros queremos ver, la damos vuelta a la clavícula, si, la damos vuelta a la clavícula, y la queremos ver, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar esto, así, lo copiamos a esto, y vamos a abrir una nueva hoja, la vamos a pegar, la vamos a hacer chiquitita, a la clavícula, aquí, para recordarla, simplemente, para dibujar, solo ahora, la cara inferior. Nos acordamos, fíjense, las características que tiene la clavícula, en este sector. estamos viendo, que tiene forma como de una S itálica, bien, y ahora tenemos que dibujar, esta misma clavícula, pero dibujada, por su cara inferior, bien, entonces, vamos a dibujar, esta clavícula, en su cara inferior, entonces, ¿qué es lo que vemos? En su cara inferior, vamos a hacer un esquema, donde, primero vamos a dibujar, el extremo externo, de la clavícula, y la miramos al revés, porque estamos viendo, su cara inferior, es como que giramos, a la clavícula, y vemos, yo me olvidé de mencionar, que la porción, más ancha de la clavícula, de mayor espesor, de la clavícula, es, el extremo medial, de la clavícula, bien, la dibujamos al revés, acá, o sea, en lugar de dibujar, la porción, conca o hacia adelante, esta es conca o hacia atrás, en su porción externa, porque recordemos ahora, que estamos mirando, en realidad, a la clavícula, de manera, diferente, porque la estamos viendo, desde su cara inferior, bien, vamos a dibujarlo, un poquito mejor, para que no nos quede, ahí, dibujar en un pane, es bastante complicado, es más fácil dibujar, obviamente, en un papel, pero bueno, lo vamos a intentar, ahí está, sería, un poco esto, vamos a regularizar, esta superficie, acá, que me quedaron, medias feitas, para que después, luego, nos quede un dibujo, un poco mejor, y ustedes, van, dibujando, a la par, bien, bueno, esto sería, un poco, la cara inferior, de nuestra clavícula, más o menos, me quedó, no tan linda, como a mí, me hubiese gustado, pero bueno, ustedes, la tienen mejor dibujada, en el power, después, se lo pueden bajar, ustedes, lo van a dibujar, mucho más lindo, que yo, este, que tengo acá, sería, el borde posterior, bien, porque la giré a la clavícula, entonces, este sería, el borde posterior, este sería, el borde anterior, este sería, el extremo, interno, del que vamos a tener que decir, algunas cosas importantes, y este que tengo acá, sería, el extremo externo, bien, bien, esta clavícula, como siempre, dibujamos, con los huesos, generalmente, lo vamos a, lo pintamos, a mí me gusta, en realidad, yo doy muchos años, clases, dibujando con tiza, y pintaba mucho, y los estudiantes, se llevaban, dibujo, hojas en blanco, y dibujaban a la par, y les quedaban, esquemas, muy bonitos, en, en el pizarrón, al que yo extraño, obviamente, como verán, por eso, esa introducción, es como más sencillo, por eso, les pido paciencia, pero que de a poco, voy a ir, agilizando mejor, este, esta técnica, de, ir dibujando, en un painé, mejorado bastante, desde las primeras clases, ustedes, pudieron ver algunas, pero bueno, vamos a tratar, de seguir mejorando, en esta cara inferior, que nos va a llamar, la atención, inicialmente, vamos a ver, más o menos, a la zona media, un canal, un canal grosero, yo te lo voy a dibujar, así, pero que parece, como una rugosidad, y este canal, es el lugar, en donde se inserta, un músculo, que se llama, músculo subclavio, entonces, tengo, el canal, del subclavio, el canal, del músculo, subclavio, bien, además, del canal, del músculo, subclavio, un poquito, por fuera, tengo algo, que es importante, siempre, tenerlo en cuenta, en donde está, en el hueso, que tiene que ver, el lugar, por donde ingresa, la arteria, que lo va a irrigar, la arteria, más importante, y a ese orificio, lo vamos a llamar, orificio nutricio, del hueso, bien, entonces, tengo, el orificio, nutricio, ese orificio, lo tengo que tratar, de detectar, en los huesos, que en este caso, está en la cara inferior, porque está el lugar, en donde ingresa, el vaso, más importante, si, el vaso, más importante, que lo irriga, yo necesito, que ingrese, un vaso sanguíneo, al vaso, para que el vaso, para perdón, al hueso, para que el hueso, viva, ¿no? Nosotros sabemos, que los huesos, son estructuras, de tejido vivo, obviamente, duro, pero con una, extrema, con un extremo, dinamismo, que hace, que este hueso, deje, o queden, en este hueso, perdón, huellas, impresas, que se corresponden, con las inserciones, de distintos elementos, y en la cara inferior, tengo, tres tuberosidades, muy importantes, que se corresponden, con inserciones, con inserciones, de ligamentos, que participan, en las articulaciones, más importantes, del hombro, y que la tenemos, que conocer, y están cerca, de su borde posterior, entonces, tenemos, en este sector, una tuberosidad, muy importante, muy importante, que es una tuberosidad, que permite, la inserción, de un ligamento, que se llama, coracoideo, es, una rugosidad, por dentro de ella, otra tuberosidad, muy rugosa, y en este sector, tengo otra tuberosidad, tengo tres tuberosidades, diferentes, que son, yo te los dibujo así, porque son rugosidades, que expone el hueso, si, son rugosidades, que expone el hueso, que nos permite, identificar, que allí, se insertan, ligamentos, importantes, para las articulaciones, adyacentes, bien, esta puede ser, una única tuberosidad, por eso, le di como una continuidad, pero que en realidad, a veces, quedan como independientes, una de otra, bien, esta tuberosidad, grande, que tengo acá, recibe el nombre, de tuberosidad, o tubérculo, coracoideo, bien, vamos a anotarlo, así no se lo olvidan, esa tuberosidad, es la, tuberosidad, coracoidea, ya vamos a ver, que es la coracoidea, en un ratito, no más, y esta tuberosidad, que está por dentro, se llama, tubérculo, o tuberosidad, conoide, y en el extremo, más interno, de la clavícula, tenemos, una tuberosidad, que le va a permitir, la inserción, de un grupo, de ligamentos, que unen, a la clavícula, con el primer cartílago costal, por eso, lo llamamos, tuberosidad, costal, bien, eso es, lo que yo veo, en la cara inferior, de la clavícula, veo, tuberosidades, un canal, para la inserción, de un músculo, muy importante, y el agujero nutricio, pero ustedes ven, que también, tengo dos extremos, y esos dos extremos, que tiene la clavícula, tiene carillas articulares, cada uno de ellos, esas carillas articulares, tienen obviamente, un cartílago, articular, un fibrocartílago, que las cubre, completamente, ¿sí? Entonces, para hacerlas más regular, y demás, cada una, de estas superficies articulares, es diferente, y nos va a permitir, que la clavícula, se articule, con elementos diferentes, esta carilla articular, que tengo en el extremo externo, es una carilla articular plana, perdón, una carilla articular plana, elíptica, y es la carilla, es la carilla articular, acromial, porque es una carilla articular, a través del cual, la clavícula, se articula, con el acromión, que ahora vamos a ver, de qué se trata, y está, cortada en bisel, a expensas, de la cara inferior, del hueso, ¿sí? Entonces, como que se talla, en la cara inferior, del hueso, más, que en la cara superior, por eso se dice, que está tallada en bisel, ¿bien? Está tallada en bisel, si nosotros, queremos ver, lo que era un cortecito en bisel, vemos que esta sería, la cara superior, del hueso, esta sería, la cara inferior, del hueso, vamos a imaginar, lo que lo seccionamos, al hueso, y que esté tallada en bisel, significa, que está oblicua, ¿sí? Y tallada sobre la cara inferior, ahí estaría, así sería, esa sería, la carilla articular, de la que estamos hablando, una carilla articular, tallada en bisel, ¿sí? Tallada en bisel, así, en un corte oblicuo, sobre la cara inferior, del hueso, por eso decimos, a expensas, de la cara inferior, del hueso, yo acá lo veo, de manera diferente, porque recordamos, que di vuelta al hueso, y es una carilla articular, que tiene, la particularidad, de ser, plana, esto hace, que luego, clasifiquemos, a la articulación, acromioclavicular, en una articulación, que es una artrodie, entonces tenemos que recordar, que es, elíptica, y plana, en tanto, que esta carilla articular, que tenemos aquí, que sería, esta carilla articular, se prolonga, con una, imagen triangular, en la cara inferior, de la clavícula, y a esa prolongación, que luego, fíjense, que está muy cerquita, de la tuberosidad costal, porque aquí se insertan, ligamentos costales, la llamamos, prolongación costal, tenemos para eso, que recordar, que la clavícula, si lo vemos, voy a hacer, un pequeño esquemita acá, para simplemente, que ustedes, imaginen esto, pero que lo vamos a ver, la próxima semana, nosotros tenemos que, en el tórax, tenemos un hueso, que se llama esternón, este esternón, tiene más o menos, este dibujo, lo dibujamos más o menos, ahí, el esternón, tiene un, un mango, un cuerpo, y una apófisis sigmoides, al final, este sería, la horquilla del esternón, que nosotros la podemos, palpar tranquilamente, que está bien en el centro, en la base de nuestro cuello, y ahí tenemos, el primer arco costal, la primera costilla, acá tenemos, la segunda costilla, y así sucesivamente, toda una serie de costillas, que van a hacer, que se crean, los distintos planos articulares, perdón, los distintos, digamos, las distintas articulaciones, costo externales, que forman, el plastón, el plastrón, externo costal, y nuestra clavícula, está ubicada, en este sector, se articula aquí, la clavícula, la clavícula, está articulada aquí, ahí estaría, nuestra clavícula, entonces, este sector, interno, el extremo interno, de la clavícula, expone, una carilla articular, para el esternón, y para el arco costal, entonces, tengo, en la cara inferior, en esa prolongación, una prolongación, aquí, al final, que se va a continuar, en la cara inferior, pero que se va a articular, con el primer cartílago costal, esta articulación, que yo tengo aquí, esta articulación, que yo tengo aquí, es una articulación, por encaje recíproco, y como es una articulación, por encaje recíproco, la carilla articular, clavicular, y la carilla articular, externo costal, le ofrecen, a la clavícula, una superficie, que hace que la clavícula, encaje, perfectamente, es una carilla, articular, por lo tanto, que, tiene una forma, triangular, y tiene dos, curvaturas, una curvatura, que es, cóncava, si yo miro, esta curvatura, desde adelante, hacia atrás, es decir, en sentido, antero, posterior, pero es, convexa, si yo sigo, desde su borde, desde la cara superior, a la cara inferior, la clavícula, es decir, es convexa, verticalmente, es decir, en la misma, carilla articular, tengo dos curvas, diferentes, que se van a corresponder, exactamente, con curvaturas, opuestas, en el esternón, y en el primer, arco costal, entonces, entonces, fíjense ahí, como la clavícula, se encaja, en el esternón, y en el primer, arco costal, y esta articulación, es una articulación, esta, que es la articulación, externo, costo clavicular, una articulación, por encaje, recíproco, que hace, que nuestra clavícula, tenga, una superficie, cóncava, en sentido, antero, posterior, y convexa, en sentido, vertical, y ahí tengo, como se une, luego, la clavícula, al primer, arco costal, por eso, tengo, esta tuberosidad, que vemos, en su cara, inferior, por eso, es importante, ir recordando, estos detalles, en el hueso, para luego, una vez, que estudiamos, la clavícula, lo recordemos, fácilmente, y nos resulte, un poco, más fácil, su estudio, esto, finalmente, es entonces, lo que vemos, en la cara, inferior, de la clavícula, este, es el esquema, que a ustedes, les tiene que quedar, ¿es importante, recordar, todos los elementos, que tiene, la clavícula? No, es importante, recordar, las curvaturas, y la forma, de las carillas, articulares, y por ahora, ir, simplemente, leyendo, todas las tuberosidades, todas las inserciones, musculares, que puede tener, porque nos van a servir, de apoyo, para cuando estudiemos, articulaciones, y músculos, lo importante, de los huesos, es, cuando yo miro un hueso, y lo tengo, en una mesa, y no tengo nada, que me identifique, qué hueso es, ustedes, lo puedan, por sí solo, identificar, por sus formas, por sus curvaturas, por sus apófisis, por sus rugosidades, más groseras, simplemente, eso, es, lo que ustedes, tienen que conocer, si nosotros, volvemos, a nuestra clase, volvemos, nuevamente, a nuestra clase, vimos la clavícula, pero ahora, nos falta, otro hueso, que junto, con la clavícula, forman una cintura, que se llama, cintura escapular, y ese hueso, es el homóplato, también llamado, escápula, este hueso, tiene, o se clasifica, como un hueso plano, si, es un hueso plano, bien, que se ubica, en el tórax, básicamente, en la región, posterior del tórax, bien, en la región, posterior, de nuestro tórax, aproximadamente, a nivel, de las siete, primeras, costillas, si, se ubica, o se aplica, sobre las siete costillas, tiene, ¿cuántas caras? tiene, dos caras, una cara, anterior, y una cara, posterior, tiene bordes, ¿cuántos bordes? tiene, tres bordes, es un hueso, que tiene la forma, de un triángulo, si, es un hueso, bien, ese hueso, tiene, por lo tanto, al ser un hueso plano, bien, porque dijimos que era un hueso plano, tiene una cara, anterior y una posterior, como dijimos antes, ahí la tenemos, y tiene dos, tres bordes, un borde superior, un borde que mira hacia afuera, por eso lo llamamos lateral o externo, un borde que mira hacia adentro, por eso lo llamamos medial o interno, y tiene ángulos, y tiene ángulos, no tiene extremos, tiene en este caso, ángulos, no tiene como la clavícula extremo, sino que tiene ángulos, estos ángulos van a ser, un ángulo superior y externo, un ángulo superinterno, y un ángulo inferior, que ahora vamos a estudiar, entonces tengo ángulos, dentro de los ángulos, entonces, del homóplato, vamos a describir, uno externo, o superexterno, uno superior o interno, vamos a ponerle superinterno, porque es bien, es un poco más superior, con respecto a este externo, ahora lo vamos a ver, y un ángulo inferior, bien, les dibujé en el pizarrón esto, pero en realidad los tengo acá, miren, acá tenemos, esta sería la cara anterior del homóplato, esta sería una cara anterior, bien, esta cara anterior del homóplato, si nosotros la vemos dibujado acá, tiene, ustedes ven, un triángulo, es cóncava completamente, tiene un borde superior, un borde interno medial, un borde externo o axilar, un ángulo inferior, un ángulo superior, y un ángulo externo, en el ángulo externo, nos vamos a encontrar que tenemos, este elemento, ese elemento, y este cuello, que es el cuello anatómico del homóplato, que ya lo vamos a estudiar, ahora lo vamos a estudiar en detalle, pero eso sería, un homóplato, plano, fíjense, que es más ancho, triangular, con tres lados, tres ángulos, y algunos elementos importantes, para describir, pero en la cara posterior, vemos algo más importante, esta sería, la cara posterior, vamos a borrar esto, esta cara posterior, bien, me quedó dibujado, en la diapo, pero ahora vamos a dibujar, vemos este elemento grosero, que se llama espina del homóplato, que lo vamos a ver, ahora, y lo vamos a estudiar en detalle, que me divide al homóplato, como en su cara posterior, en dos fosas, una fosa superior, y una fosa inferior, bien, una fosa infraespinosa, y supraespinosa, porque tengo, a la espina del homóplato, que la divide, entonces, a mí me interesa ahora, cuando empecemos a estudiar el homóplato, que ustedes tengan en cuenta, simplemente, algunas cosas, primero, que lo clasifico, como dijimos antes, un hueso plano, que se ubica, en la parte superior, y posterior del tórax, sobre las primeras, siete costillas, por lo tanto, tengo una cara anterior, y posterior, y como dibuja un triángulo, tengo tres bordes, y tres ángulos, ahora vamos a ver, qué características, tengo, de este homóplato, que me interesa conocer, bien, entonces, vamos a ver, que tenemos, en este homóplato, dijimos, dos caras, ya dijimos, dónde se aplica, qué características, entonces, vamos directamente, a sus caras, vamos a ver primero, lo que encontramos, en la cara anterior, luego vamos a ver, lo que encontramos, en la cara posterior, y luego vamos a ver, lo que encontramos, en el extremo externo, del homóplato, entonces, en su cara anterior, cara anterior, dijimos, que el homóplato, tiene como si fuese, una forma triangular, entonces, vamos a dibujar primero, su borde externo, su extremo externo, o ángulo externo, perdón, encontramos una carilla, que ya la vamos a describir, la vamos a ver, que tiene esta forma, triangular, de esta manera, tengo una apófisis así, ya la van, lo van a aprender a dibujar, mejor que yo ustedes, seguro, ahí, y por detrás, está sobresaliendo, de esta manera, la espina del homóplato, que ya la van a estudiar, mejor, vamos a borrar, un poquito esto acá, porque, el extremo inferior, del homóplato, en esta parte inferior, es un poquito más, grueso, vamos a dibujar acá, es simple, lo que vamos a dibujar acá, chicos, no es tan complicado, perdón, que vaya y venga, cuando lo termine de dibujar, ahí, ahí está, un poco mejor, hay un pilar acá, muy importante, que lo vamos a acordar, lo vamos a acordar, de que existe, y, hay como unas, cresta, así, esta, que vemos acá, es la cara, anterior, del homóplato, esta es la cara anterior, del homóplato, todo lo que vemos acá, es la cara anterior, del homóplato, en esta cara anterior, del homóplato, nosotros vemos la presencia, esta sería la cara anterior, esta cara anterior, es la presencia de ese pilar, que se llama pilar del homóplato que está cerca de su borde externo en este homóplato que tengo dibujado acá en esta cara anterior tenemos que recordar que esta cara es cóncava es cóncava en todo su sector es una gran concavidad es como si fuese una gran fosa y esa cara cóncava que parece una gran fosa recibe el nombre de fosa subescapular y esta fosa subescapular contiene las inserciones de un músculo que es el músculo subescapular toda esta cara tiene las inserciones de un músculo subescapular que se llama subescapular este músculo subescapular se inserta en esas crestas que se extienden desde el cuello del homóplato hasta el borde interno del mismo entonces esto que yo les dibujé acá perdón que tiene esa rugosidad es porque ahí en este sector del hueso en esta gran fosa subescapular se inserta el músculo subescapular lo vamos a rotar afuera así no hacemos tanto lío este es el lugar en donde se está insertando el músculo subescapular entonces tenemos una gran fosa donde se inserta un músculo muy importante que es el músculo subescapular y una gran concavidad por fuera tengo un borde que es externo este que tengo acá es el borde externo o también llamado axilar porque mira hacia la axila y presenta este borde externo o axilar un canal ese canal que se llama canal externo del homóplato está en el borde externo y está separado o separa a la fosa subescapular o está separado por ese pilar entonces en este sector aquí yo tengo esto que les dibujé en color verde es el canal del homóplato este es el canal del homóplato o de la escápula homóplato lo escribí del homóplato bien y esto que tengo aquí es el pilar del homóplato es una eminencia ósea que es longitudinal sobresaliente que separa la fosa subescapular del borde axilar bien este sería el borde superior del homóplato y en este borde superior también llamado cervical tengo una escotadura que ven ahí que se llama escotadura coracoides bien entonces esto es todo lo que podemos ver en la cara anterior del homóplato y nos falta solamente identificar el borde interno o medial al que también llamamos espinal bien porque mira hacia la columna vertebral y este axilar porque mira hacia afuera de la axila y este superior porque mira hacia la región cervical en todos los bordes lo que tenemos que recordar de esto es el canal del homóplato en el borde externo la escotadura coracoidea en el borde superior y eso es todo en la cara anterior del homóplato bien ahora vamos a me interesa que ustedes identifiquen lo siguiente nosotros tenemos este elemento este elemento y ese elemento y el cuello del homóplato para describir que lo vamos a terminar de describir este que es la espina del homóplato que ahora se las pinto esta nace en su cara posterior lo vamos a describir ahora pero esta apófisis que se llama apófisis coracoides junto con esta cavidad articular o glenoidea y el cuello del homóplato estos tres elementos apófisis cavidad glenoidea y cuello del homóplato forman parte del ángulo externo del homóplato es decir esto que tengo acá todo esto vamos a lo que les quiero hacer entender es lo siguiente a ver todo esto eso todo eso se corresponde con lo que sería el ángulo externo del homóplato entonces la coracoides la cavidad glenoidea y el cuello del homóplato son o forman parte del ángulo externo del homóplato este sería el ángulo superior del homóplato y este sería el ángulo inferior del homóplato esos serían entonces los ángulos que tiene nuestro homóplato ¿bien? bien el externo es un poco como el más importante ¿por qué? porque tiene la cavidad articular que le ofrece al húmero y además un apófisis muy importante donde se insertan músculos y se articula con digamos o forma parte de la articulación escápulo o humeral y presta inserción a muchos ligamentos cerramos un poquito esto y abrimos otra hoja nuevamente pero para esquematizar ahora lo que veríamos en la cara posterior del homóplato que cuando lo estudiamos es complejo entonces vemos en la cara posterior del homóplato inicialmente nosotros que dijimos que el hueso era como si tuviese tiene forma triangular entonces tiene un ángulo superior de esta manera ese ángulo superior el borde superior tiene una escotadura que se llama escotadura coracoidea ahí tengo la apófisis coracoides y en la cara posterior vamos a dibujarla ahí de esta manera ahí así acá tengo la cavidad glenoidea así bien que se está esposando pero yo tengo que en esta cara posterior del homóplato me aparece alguien que es importante ustedes ya acá pueden identificar que tiene forma triangular un borde superior un borde interno esto sería superior un borde interno o medial y un borde externo o lateral entonces en este borde externo lateral acá yo ya estoy desbozando que tengo la apófisis coracoides y tengo la cavidad glenoidea en el borde superior la escotadura coracoida ángulo superior ángulo inferior ángulo externo con estos elementos que detallamos recién pero me falta la presencia de alguien muy importante que están haciendo la cara posterior que se fija en la cara posterior y que se llama espina del homóplato que es palpable es subcutánea ustedes se pueden la pueden palpar en el dorso de las personas es una persona muy delgada se permite ver a través de la piel si es subcutánea es un elemento importante de tal manera que termina hacia arriba esta hacia arriba y hacia afuera esta espina del homóplato la vamos a separar así para identificarla y termina hacia afuera en una apófisis que recibe el nombre de acromión bien entonces el acromión es la terminación o la porción distal de la espina del homóplato esto que yo les dibujé acá recibe el nombre entonces de espina del homóplato esta espina del homóplato lo que hace es separar perdón separar separar bien la cara la espina del homóplato separa la cara posterior del homóplato en dos fosas diferentes entonces ahora vamos a ver cuáles son las partes de la espina del homóplato pero antes me interesa que nosotros sepamos que este homóplato vamos a pintarlo completamente como hicimos con el resto de los huesos que estuvimos viendo es una cavidad venoidea que está cubierta por cartílago entonces vemos que por encima de la espina del homóplato hay una superficie que también es cóncava es una gran fosa que recibe el nombre de fosa supraespinosa y por debajo hay otra fosa que recibe el nombre de fosa infraespinosa esa fosa supra e infraespinosa permite la inserción de músculos diferentes si nosotros seguimos el borde externo de la fosa nos vamos a encontrar con una cresta esa cresta vengo acá así de esta manera me permite separar los músculos que allí se insertan que se insertan en esa cara posterior como lo vamos a identificar y como lo vamos a ver luego entonces tenemos ustedes miran acá finalmente así vamos a separarla completamente tengo una fosa lo separo completamente tengo una fosa supraespinosa una fosa infraespinosa y esta fosa y esta fosa infraespinosa se divide en tres sectores diferentes que me permiten identificar las inserciones de cuatro músculos diferentes entre sí acá tendríamos la inserción del músculo supraespinoso acá tendríamos la inserción del músculo infraespinoso acá tendríamos la inserción de un músculo bien y acá tendríamos la inserción de otro músculo bien ese primer músculo esa inserción muscular que se las pinté recién en un color bien rojo intenso es la inserción de un músculo que se llama músculo redondo menor que ya lo vamos a ir estudiando pero es importante que ya vayan viendo cuáles son las inserciones más importantes que se dan en estos huesos y este sería el músculo redondo mayor la inserción perdón del músculo redondo mayor bien entonces tenemos todo lo que está aquí arriba es la superficie ósea donde se inserta el músculo infraespinoso todo lo que está aquí arriba la fosa infra supraespinosa donde se inserta el músculo del mismo nombre y muy cerquita del borde axilar porque este sería el borde externo o también llamado axilar tengo la inserción del redondo menor y del redondo mayor por debajo y un poquito aquí abajo vamos a ver que se da la inserción de otro músculo que es el dorsal ancho pero es muy pequeñito lo que hace en todo el borde este espinal en este sector vamos a ver también que se insertan otros músculos en el borde superior también pero estos son un poco como los más importantes porque participan de alguna manera en los músculos que accionan sobre la articulación del hombro entonces estos músculos que les marqué estos cuatro músculos son muy pero muy importantes para recordarlo por eso simplemente los detallamos ahora en esta espina del homóplato hay algo particular esta espina del homóplato tiene como si fuese una cara superior que es esta que yo le pinté en gris y una cara inferior que se continúa con el borde externo del hueso ¿bien? ahí ¿bien? que se continúa con el borde externo si yo miro este elemento en el borde todo esto que está pintado aquí todo esto que yo les voy a dibujar acá estas dos líneas que les voy a dibujar acá que les voy a dibujar ahora serían como los labios del borde posterior subcutáneo de la espina del homóplato ¿sí? ¿qué quiero decir con esto? con esto quiero decir que la parte posterior de la espina del homóplato es posible que se pueda palpar si es una persona delgada y lo que nosotros palpamos es esto que yo les estoy dibujando ahora que yo les estoy las líneas estas que yo les estoy pintando ahora que es el borde posterior específicamente del homóplato ahora me interesa que ustedes recuerden lo siguiente estas líneas o estas estos dos bordes que tengo aquí son dos labios el que está pintado en rojo es el labio superior del borde posterior de la espina del homóplato y el que está pintado en verde es el labio inferior bien ese labio superior de la espina del homóplato termina en la cara interna de esta estructura que tenemos acá esta estructura en donde se ensancha la espina del homóplato hacia afuera todo esto que yo ahora les voy a pintar de color celeste perdón vamos a pintarla de un color todo esto que está pintado acá menos esto vamos a pintarlo de un color celeste más oscuro ahí vamos a pintar ahí esto que yo les estoy señalando acá todo esto que yo les estoy señalando acá eso todo eso que está pintado en ese colorcito esto corresponde a lo que se llama acromión es la finalización de la espina del homóplato y es una apófisis y en el acromión hay desarrollada una carilla articular plana y elíptica que se articula con la clavícula a través de articulación acromio clavicular y si yo continúo esta carilla yo la continúo continúo su borde bien se continúa con el labio superior del borde posterior de la espina del homóplato y corresponde a la cara o borde no cara perdón borde interno del acromión entonces todo esto es el borde interno del acromión y todo esto es el borde externo del acromión y termina en esta superficie superior formando lo que se llama esto que es el vértice del acromión ¿por qué les comento todas estas cosas? porque en este acromión esa carilla articular y en estos bordes se insertan todas las estructuras que vamos a necesitar recordar ¿sí? simplemente por eso entonces simplemente me interesa que recuerden que la espina del homóplato se ensancha hacia arriba hacia afuera en un proceso que recibe el nombre de acromión ese acromión presenta una superficie articular plana y elíptica que es una carilla articular para la clavícula y que si nosotros la continuamos se continúa con el labio superior del borde posterior de la espina del homóplato que es la porción palpable del mismo si ustedes se fijan yo acá hice como una saliente un redondelito quedó entre ambos eso es simplemente para marcar que en este sector hay o se encuentra la presencia de una eminencia ósea que se ensancha y que es más prominente que permite la inserción de un músculo eso se llama tubérculo del trapecio bien ese tubérculo del trapecio simplemente le da inserción a este músculo nada más es simplemente para recordar eso y por último para terminar de describir el homóplato que es lo que tenemos que identificar tenemos que identificar los elementos que forman parte del ángulo externo del mismo bien tenemos dentro del homóplato el ángulo externo ese ángulo externo presenta algunos elementos importantes que dijimos que era la cavidad la cavidad glenoidea o sea una cavidad que es importante una apófisis que se llama apófisis coracoidea ahora vamos a ver es sencillo todo esto y un cuello que se llama cuello del homóplato es también fácil bien si nosotros volvemos sobre sobre este ángulo externo que es lo que vamos a ver lo primero que tenemos que dibujar es que características vamos a imaginarnos que estamos mirando el perfil externo del hueso y que vemos la profundidad de la cavidad glenoidea entonces la cavidad glenoidea tiene forma oval es mucho más anzanchada en su parte inferior en su parte superior presenta presenta en el centro una eminencia que es como si fuese un pequeño tubérculo glenoideo vamos a borrar un poquito y vamos a ver que también va a presentar en su cara o en su borde anterior vamos a imaginarnos antes perdón esto es superior esto es inferior esto es anterior y esto es posterior en el borde anterior de la cavidad glenoidea vamos a presentar una gran escotadura que es la escotadura de la cavidad glenoidea por fuera hay unas tuberosidades que la rodean importante para que se den cuenta hay una tuberosidad yo creo que un poco grotesco para que no se lo olviden y por debajo otra tuberosidad ahí se continúa hacia abajo con el hueso que lo vamos a seccionar ahí hacia arriba está la apófisis coracoides que ahora vamos a dibujar cuáles son todas sus características esto es anterior o sea que acá tendríamos a la fosa subescapular que vimos antes ¿sí? esto es el borde superior y por detrás vamos a cortarlo ahí la espina del homóplato ahí está esta sería la espina del homóplato esto sería la cara posterior en la cara posterior del homóplato ¿bien? en la cara posterior del homóplato yo tenía la inserción de esta espina que tenía un borde posterior que sería este y una cara superior y una cara anterior que es esta que es la que se inserta en la cara posterior del homóplato específicamente ¿bien? esta es la espina del homóplato ¿bien? y esta es la apófisis coracoides lo que a mí me interesa describir simplemente ahora es la cavidad glenoidea que está cubierta completamente por fibro cartílago y que periféricamente está cubierta por un reborde óseo que tiene que es lo que a mí me interesa que se acuerden unas estructuras rugosas vamos a perdón que no chique el pincel ahí unas estructuras rugosas en la parte superior y en la parte inferior que reciben el nombre de tuberosidad perdón ahí está tuberosidad supraglenoidea donde se inserta un músculo muy importante que ya lo vamos a estudiar y esto que es la tuberosidad subglenoidea que se encuentra por debajo de la cavidad glenoidea supra por arriba suplenoidea por debajo y en el centro esto que sería simplemente nada más que un tubérculo es un tubérculo nada más lo vamos a pintar diferente como para mostrar que en ese lugar hay simplemente una 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 protusión convexa en la cavidad cóncava esta cavidad es una cavidad cóncava este sería el tubérculo glenoide esto que estamos pintando todo esto todo esto sería la cavidad glenoidea todo esto sería entonces la cavidad glenoidea esta cavidad glenoidea entonces es una superficie cóncava en su centro tiene un tubérculo que es el tubérculo glenoideo cubierto por fibrocartílago rodeada por un rebordeoso que presenta una toberosidad donde se inserta un músculo hacia arriba que se llama supra glenoideo y uno inferior que se llama sub glenoideo bien y en su borde anterior tengo una escotadura muy importante que se llama escotadura anterior de la cavidad glenoidea solamente eso y para terminar con este hueso nos vamos a encontrar con una apófisis importante esa apófisis es la apófisis colacóides que en realidad como presta inserción a músculos importantes la mencionamos pero ya la vamos tiene relevancia para cuando veamos los músculos que se insertan en ella bien entonces nosotros habíamos visto en una vista anterior del homóplato estamos viendo una vista anterior del homóplato como que parece que se asomara acá el homóplato este es el borde superior con la cavidad con la escotadura glenoidea esto que tengo acá vamos perdón esto que tengo acá aquí rodeando y separando a la cavidad glenoidea del resto del homóplato vamos a imaginarnos que esto es homóplato esto que tengo acá es el cuello del homóplato este es el cuello del homóplato es lo que sostiene es lo que sostiene a la cavidad glenoidea y la une al homóplato entonces este es el cuello del homóplato bien esa es obviamente la cavidad glenoidea que es lo que vimos acá y esto que tengo acá es la apófisis coracoide esta apófisis coracoide tiene la forma de un dedo semiflexionado entonces tengo en ella una porción vertical y una porción horizontal y finalmente un vértice tengo una cara superior una cara inferior y además si nosotros lo miramos acá un borde que va a ser interno y un borde que va a ser externo el borde interno es el que mira hacia adentro el borde externo es el que mira hacia afuera entonces apófisis coracoide cuello del homóplato y cavidad glenoidea todos estos elementos forman parte del ángulo externo del homóplato y tenemos que saber que forman parte de él y que se encuentran descriptos dentro del ángulo externo de este hueso que es importante porque forma parte de la cintura escapular bien para hablar terminar la clase vamos a avanzar sobre el último hueso que forma parte del esqueleto del miembro superior que es el húmero que es el húmero el húmero tiene algunas consideraciones a saber primero es un hueso que forma parte del esqueleto del brazo es el único hueso que constituye el esqueleto del brazo se articula con la escápula a través de la articulación escápulo-meral y a través de la articulación del codo con los huesos del antebrazo como ustedes ven es un hueso largo porque prevalece su largo sobre su ancho y sobre su espesor como dijimos está ubicado en el brazo tiene tres caras tiene tres bordes y tiene dos extremos ¿cuáles son las caras que tiene el hueso? tiene una cara interna una cara externa y una cara posterior pero además tiene tres bordes los tres bordes del hueso van a separar las caras que dijimos antes entonces tengo un borde anterior un borde interno y un borde externo y con respecto a los extremos dijimos que eran dos tengo un extremo superior y tengo un extremo inferior en esta imagen que nosotros estamos viendo del hueso vemos su cara anterior que es esta y es una vista anterior perdón y esta que es una vista posterior tengo un extremo superior que sería ese y ese todo esto sería el extremo superior y un extremo inferior ambos extremos son importantes porque tienen las carillas articulares y el cuerpo o la diáfisis que tienen estos huesos este hueso perdón tiene dentro de sí un conducto medular y tiene elementos importantes que prestan inserciones musculares importantes y que tendremos que desarrollar entonces como tiene dos extremos decimos que tiene epífisis superiores y en la porción inferior tengo entonces las epífisis o extremos inferiores y estas serían las diáfisis como una diáfisis la otra bien ahora vamos a esquematizar este hueso vamos a hacerlo simple no es complicado entonces tenemos en este hueso vamos a dedicarnos primero a ver una vista anterior del hueso entonces este hueso no lo podemos mirar por caras tenemos que ver vistas entonces vamos a ver primero que vemos si nosotros miramos a este hueso por delante entonces decimos que es una vista anterior yo lo miro de adelante al hueso simplemente es una vista anterior que vemos en esta vista anterior inicialmente dijimos que era un hueso largo por lo tanto tenía dos extremos en esta vista anterior vemos lo siguiente inicialmente vemos que el hueso tiene esta estructura ahora vamos a ver bien de que se trata ese sería el extremo superior vamos a dibujarlo primero ahí perdón es un poco difícil dibujarlo con la tablet en largo al hueso ahí ahí parece que va saliendo bueno este sería el extremo externo del hueso el extremo interno así bien más o menos así queda el hueso en una vista anterior esta parte de acá después la vamos los dos extremos luego lo vamos a estudiar en forma independiente pero me interesa simplemente por ahora que veamos lo siguiente vamos a estudiar la cara anterior del hueso la vista perdón la vista anterior del hueso antes de estudiar la vista anterior del hueso nos vamos a acordar que a él lo vamos a separar como en dos partes una parte vamos a estudiar sus epífisis es decir tenemos las epífisis superiores las epífisis inferiores pero tenemos las diáfisis o el cuerpo en el cuerpo de este hueso nos vamos a encontrar que va a aparecer una línea medial saliente en la vista anterior que es el borde anterior del hueso esto que estoy dibujando en forma punteada es la vista anterior del hueso que se va a dividir en dos ramitas en este sector por encima de esta estructura que tiene el epífisis superior si yo miro este hueso como ustedes como nosotros lo estamos viendo acá al húmero completamente vemos que tiene distintas partes esta primera parte tengo acá recibe el nombre de cabeza esa es la cabeza del húmero que ya la vamos esa sería la cabeza del húmero esta estructura saliente es un apófisis que recibe el nombre de proceso o apófisis a la que llamamos troquiter o tuberosidad mayor y por dentro hay otra siempre en la cara en la vista anterior que es el troquina separando siempre la diásfisis de las epífisis tengo esa estructura punteada en verde que les voy a dibujar ahí que sería el cuello del húmero este sería el borde anterior del húmero y por dentro de ese borde anterior todo esto esto ese sería el borde anterior así ya lo termino dibujando todo lo que está por dentro ahí sería lo que les voy a pintar ahí en naranja todo eso es la cara interna del húmero del húmero sería entonces la cara interna del hueso yo estoy viendo la vista anterior y decimos que el hueso tenía una cara interna una cara externa y una cara posterior bueno esa sería la cara interna y lo que está hacia afuera esto sería la cara externa la pintamos de otro color simplemente para diferenciarla nada más obviamente que no lo vamos a ver así en un hueso esta sería la cara externa vamos a ponerlo más afuera cara externa entonces lo que yo les quiero demostrar acá es que en una vista anterior del hueso veo sus dos epífisis veo un borde anterior saliente que se difurca hacia abajo y que ese borde anterior divide a la cara en una cara interna en esta vista en una cara interna y una cara externa en la cara interna del hueso me voy a encontrar con el orificio nutricio del hueso que dijimos que era importante siempre reconocer en donde estaba entonces acá tenemos el orificio nutricio ese orificio nutricio decíamos que era importante porque ahí era donde ingresaba la arteria que lo irrigaba entonces era importante reconocerlo pero además en esta cara hay una superficie como rugosa que se corresponde con la inserción de un músculo que está en este sector ese músculo o la inserción rugosa de ese músculo recibe el nombre de rugosidad coracobraquial ¿por qué? porque se inserta ahí un músculo que recibe el nombre justamente del mismo nombre coracobraquial entonces ahí tengo una rugosidad en la cara interna y esa rugosidad se llama coracobraquial coraco porque se inserta el músculo en la apófisis coracoide es braquial porque termina en el brazo simplemente por eso siempre en la anatomía los nombres tenemos que mirarlos como con sentido común en la cara externa del hueso voy a ver algo que es importante muy importante ¿qué les va a llamar? se lo van a preguntar siempre es algo que lo tenemos que recordar es una rugosidad importante vamos a hacerlo como si fuese ahí una rugosidad importante que en un momento se continúa con el borde anterior del hueso y se confunde con el borde anterior del hueso perdón se las dibujé en sentido diferente perdón chicos me equivoqué en esto vuelvo un segundito para que así una tuberosidad me la dibujé a opuesta una tuberosidad o una cresta rugosa que está en la cara externa del hueso que es la rama anterior de la B deltoidea eso es la rama vamos a anotarla con letra imprenta ahí rama es importante la rama anterior de la B deltoidea hay un músculo que yo le dije que se llamaba deltoides que está por encima de la articulación gleno escapulomeral o glenohumeral que se inserta en esa línea que tenemos ahí bien en esa línea rugosa que se confunde en parte con esta línea que tenemos acá que es el borde anterior del hueso ese es el borde anterior del hueso que se bifurca aquí abajo y forma una fosa en este sector que está por encima de la tróclea y que contiene o que recibe a un apófisis del cúbito que se llama coronoides por eso se llama fosa coronoidea entonces vamos a pintarla de un color más oscuro esa fosa que tengo acá que resulta que aparece por encima del epífisis inferior del húmero y que está limitada por las ramas anteriores en las que se divide el borde anterior del hueso recibe el nombre de fosa coronoidea bien fosa coronoidea es importante entonces en esta vista anterior del hueso en la cara en la diáfisis veo las dos caras la cara interna y la cara externa del hueso que veo en la cara externa la B del troido que veo en la cara interna el agujero nutricio y la rugosidad coracobraquial también veo unas rugosidades del hueso en este sector que tengo aquí que son rugosidades para músculos del antebrazo que vamos a estudiar también veo rugosidades en el extremo inferior del hueso ahora vamos a ver cómo es la epífisis superior y la epífisis inferior pero antes vamos a ver qué hay en la cara posterior de este hueso entonces en la vista anterior vemos esto me faltó mencionarles algo pero que lo vamos a volver a repetir en la epífisis superior del hueso pero es importante que lo recuerden nosotros tenemos acá un elemento que es el troquín y acá tenemos otro elemento que es el troquitar ambos son muy importantes entre ambos cada uno de ellos vamos a ver que tienen como dos crestas posteriores pero entre ambos quedan ambos separados ambos dos se separan por la presencia de una eminencia no de una eminencia disculpen sino sería por la presencia de por la presencia de una corredera un canal que tiene como dos lados hay como un canal que se prolonga sobre la cara interna del hueso por eso llega hasta la cara interna del hueso y esa corredera o ese canal con dos labios ese canal recibe el nombre de corredera bicipital y está en la vista anterior del hueso solamente no está en la cara posterior o en la vista posterior del hueso sino que solo lo veo en la cara anterior y comienza en la epífisis superior pero se prolonga en la diáfisis del hueso eso se llama corredera bicipital esta corredera bicipital tiene un labio anterior un labio posterior y un fondo cada uno de estos labios y el fondo tiene la inserción de músculos diferentes muy importantes y jerárquicos esta es la vista anterior vamos a ver una imagen de lo que sería la vista posterior en la vista posterior del hueso veo solamente algo muy importante que me va a llamar la atención que es un canal entonces vamos a ver la vista posterior del hueso la vista posterior lo que yo veo básicamente es en esta vista posterior la cara posterior del hueso entonces vemos que tenemos la cabeza femoral la cabeza humeral perdón si digo femoral pero a veces se me suelen confundir los nombres cabeza humeral hacia arriba el troquiter ahí en la extremidad interna veo una apófisis saliente no me alcanza la pantallita me va a resultar medio corto el hueso porque no me alcanza demasiado la pantalla pero ustedes lo van a interpretar bien porque lo que quiero mostrarles es algo más bien simple ahí está bien en la cara posterior del hueso bueno volvemos a decir que esta sería la epífisis superior esta sería la epífisis inferior y vemos el cuerpo del hueso en la vista posterior esto es interno y esto es externo en la vista posterior del hueso veo algo muy importante en la zona media un canal que se llama canal radial esto que yo le estoy dibujando acá esto es el canal radial vamos a pintarlo ahí esto que está entonces aquí dibujado es el canal radial fíjense la disposición que tiene el canal radial por eso le puse que esto es interno y esto es externo está orientado hacia afuera y de arriba hacia abajo hacia abajo y hacia afuera ¿cuál es la importancia que tiene el canal radial? que divide en dos partes diferentes a la cara posterior del hueso por encima del canal radial se encuentran las inserciones de un músculo que forma parte de un músculo en realidad que se llama tríceps y por debajo tengo las inserciones de otro músculo que también forma parte del tríceps ¿bien? entonces por encima del canal radial tengo las inserciones de un músculo que recibe el nombre de basto externo y por debajo las inserciones de el basto interno esa es la importancia que tiene pero lo más importante es que por aquí pasa la arteria humeral profundo radial con las venas que la acompañan más el nervio radial es decir pasa un paquete básculo nervioso esto que le dibujé acá esto es un paquete vascular porque está compuesto por vasos sanguíneos en este caso la arteria y la vena radial o humeral profunda y nervioso paquete vascular y nervioso el nervio que pasa por allí se llama nervio radial por eso este canal se llama canal radial entonces no nos tenemos que olvidar que en la cara posterior de número hay un canal radial orientado hacia abajo y hacia afuera poco profundo muy ancho que separa las interciones del basto externo y del basto interno bien eso es lo que hay en la cara posterior además en este hueso nos faltó identificar dos elementos importantes vimos el borde anterior pero tenemos también un borde interno y un borde externo ambos bordes tanto el borde interno o como el borde externo dan inserción a tabiques intermusculares que son tabiques que van a separar grupos musculares que están en la región anterior y en la región perdón interna en la región en realidad perdón que separan el grupo muscular anterior y posterior del brazo no región interna por dentro y por fuera es decir si yo miro este hueso de esta manera yo hago un corte del hueso ¿qué es lo que veo? veo el hueso con vamos a imaginar que esto es anterior y esto es posterior tengo el borde posterior el borde anterior tengo la cara posterior vamos a hacer que esto es interno y esto es externo ¿no? entonces tengo esta cara que tengo acá es la cara interna esta cara que tengo acá es la cara externa y esta cara que tengo acá es la cara posterior y este es el borde anterior si yo dibujo todo el brazo completo imaginemos ¿no? que dibujamos todo 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 el brazo vamos a ver que en el brazo hay dos grupos musculares importantes un grupo muscular anterior que está acá un grupo muscular anterior y un grupo muscular posterior es decir hay músculos que están ubicados por detrás del húmero y hay un grupo muscular que está ubicado por delante del húmero y separando un grupo de otro hay dos tabiques que son intermusculares ese tabique intermuscular interno separa el grupo anterior del grupo posterior y este que está el externo separa el grupo muscular anterior del grupo muscular posterior por fuera entonces tenemos dos grupos musculares separados por el hueso húmero que se prolonga hacia la piel sobre la superficie externa o sea sobre la superficie externa por dos tabiques intermusculares un tabique intermuscular interno y un tabique intermuscular externo simplemente por eso es sencillo lo que les quería describir simplemente que prolongando el hueso hacia afuera hay un tabique tejido conjuntivo muy resistente aponeurótico fibroso muy resistente que separa la región anterior de la posterior y esta región anterior tiene un grupo de músculos y esta región posterior otro grupo de músculos simplemente para eso ya lo van a entender mejor y finalmente me queda por describir cuáles son las extremidades de este hueso y con esto terminamos las extremidades o extremidades o también llamadas epífisis vamos a tener dos en la epífisis superior que la vamos a ver un poquito acá en la epífisis superior vamos a ver la epífisis superior encontramos la cabeza de el húmero y como carilla articular importante y dos porciones que no son articulares pero que son muy importantes que son dos apófisis o procesos que son el troquiter y el troquí entonces vamos a dibujar vamos a hacer esto y cortamos al hueso acá lo cortamos al hueso hacemos como que lo cortamos y vemos solamente su extremo superior en este extremo superior tenemos vamos a un cuello aquí un cuello que recibe el nombre de cuello quirúrgico que separa la epífisis de la diásfisis o sea yo aquí tendría diásfisis ¿sí? esa sería la diásfisis separando la epífisis desde la diásfisis yo tengo un cuello que se llama cuello quirúrgico cuello quirúrgico de el húmero ¿no? por encima del cuello quirúrgico entonces sí tengo a la epífisis superior en este epífisis superior yo tengo la parte superior que es la cabeza eso que es redondeada es una semiesfera que tiene la particularidad de estar cubierta por un fibrocartílago que la regulariza y que tiene un radio aproximado de unos 3 centímetros aproximadamente que su dirección general su dirección general yo digo su dirección estamos hablando de su eje vamos a ver si encontramos su eje vamos a ver más finito ahí su eje general junto con el eje general del cuerpo ese ángulo que queda trazado entre el eje de la cabeza y el eje del cuerpo se llama ángulo de inclinación es de aproximadamente unos 130 grados ese ángulo que se llama ángulo de inclinación es de 130 grados aproximadamente bien eso es importante de tenerlo en cuenta vamos a borrar ese número entonces este ángulo que queda aquí estimado ese ángulo que se llama ángulo de declinación o de inclinación es de 130 grados aproximadamente ese ángulo perdón ese ángulo que tengo aquí ese ángulo es este que tengo acá entonces esta cabeza femo esta cabeza humeral está orientada hacia arriba está orientada hacia adentro tiene unos tres centímetros de radio aproximadamente cubierta por un fibrocartílago que la regulariza bien esta cabeza está separada del resto de la epífisis por otro cuello que se llama cuello anatómico ese que tengo aquí es el cuello anatómico para diferenciar lo del quirúrgico que está separando la epífisis en sí de la diáfisis bien son dos cuellos diferentes uno es el quirúrgico y otro es el anatómico para diferenciar bien uno de otro además en esta cara tenemos lo que yo les comentaba antes esta apófisis que se llama troquiter y esta otra apófisis que se llama troquín el troquiter y el troquín ambos son dos apófisis o eminencias el troquiter también se llama tuberosidad mayor y el troquín se llama tuberosidad menor en ambas se continúan hacia abajo con una cresta esa cresta sobre la que se continúa la vamos a ver en la cara interior o interna de la diáfisis o sea ambas apófisis de procesos o tuberosidades se continúan hacia abajo con las dos con los dos labios que prolongan esa corredera que queda entre ellas que es la corredera bicipital así esa es la corredera bicipital entre ellas separando una de la otra hay una superficie una eminencia la vamos a pintar de un color para que no se lo olviden eso que está entre ambas estructuras eso que está entre ambas estructuras estoy hablando del troquiter y del troquín vamos a pintar entre el troquiter y el troquín el troquín hay hay una corredera esa corredera se llama corredera bicipital esa corredera bicipital es muy importante porque yo les contaba que allí se insertan músculos distintos y cada una de esta corredera tiene un labio anterior tiene un labio posterior y tiene un fondo en esos tres elementos distintos en el labio anterior en el fondo y en el labio posterior se insertan músculos diferentes el labio anterior se continúa con esa cresta que es continua con el troquín y que recibe el nombre de cresta subtroquiniana en tanto que el troquiter se continúa y prolonga el borde posterior de la corredera bicipital con otra cresta que es esta que recibe el nombre de cresta subtroquiteriana para resumirles en la epífisis superior tenemos la cabeza femoral que es la porción articular y dos porciones no articulares que son el cuello anatómico y el troquiter y troquín ambos separados por la corredera bicipital que tiene un labio anterior que se continúa y se prolonga la cara interna del húmero de la diásfisis del húmero por la cresta subtroquiniana y un labio posterior o externo que se continúa con una cresta que se llama subtroquiteriana y un fondo en estos tres elementos labios y fondo se insertan músculos diferentes por eso tenemos que saber su existencia y su presencia esta es la epífisis superior de este húmero en tanto que la epífisis inferior nos va a aportar dos superficies articulares o dos carillas articulares para articularse con el cúbito y el radio que serían los dos huesos de nuestro antebrazo yo tengo el extremo inferior del hueso en su vista anterior vamos a imaginarnos que esto es interno y esto es externo en la superficie externa yo voy a tener un cóndilo y en la superficie interna voy a tener una tropea una tropea con una eminencia interna con una vertiente interna mucho más prolongada y una superficie muy importante un proceso óseo perdón no superficie un proceso óseo muy importante que da inserción a un grupo de músculos muy importante del antebrazo que recibe el nombre de epitróleo yo aquí tendría el borde anterior del hueso que se está dividiendo en dos para formar parte de una fosa que se acuerdan que decíamos que era la fosa coronoidea o supratrocreate bien entonces en el extremo inferior de número yo tengo un cóndilo que es externo un cóndilo ese cóndilo se articula con la cúpula del rayo y una polea una polea que se llama tropea esa tropea tiene dos vertientes una vertiente interna o medial y una vertiente externa separada separada por una garganta esta garganta tengo aquí esta garganta que separa la vertiente interna y la vertiente externa de la tropea esa garganta está orientada hacia abajo y hacia adentro separando separando la tropea del cóndilo yo tengo un canal que recibe el nombre de canal cóndilo tropea por encima de la polea o de la tropea tengo esa fosa que recibe el nombre de fosa supratroclear o también la habíamos llamado coronoidea es lo mismo y también tenemos una pequeña fosa pero mucho más pequeña por encima del cóndilo que recibe el nombre de fosa supracondila por encima si ustedes ven acá pequeñito se ve como chiquito que se los dibujé por encima del cóndilo hay una superficie poco desarrollada que es una apófisis que recibe el nombre de apófisis epicondilia es el epicóndilo epi porque está arriba del cóndilo epicóndilo epicóndilo y por encima de la troclea tengo también una eminencia pero que está mucho más desarrollada que recibe el nombre de epitróclea se entiende por encima de la troclea por encima del cóndilo hay dos eminencias óseas esas eminencias óseas permiten la inserción de músculos pero estos músculos perdón estas dos apófisis el epicóndilo y la epitróclea son diferentes la epitróclea está mucho más desarrollada que el epicóndilo como ustedes lo pueden ver entonces un poco para ir terminando esto vamos a ver que tenemos un cóndilo que es una superficie articular convexa que se articula con el radio y una troclea esta troclea tiene dos vertientes una lateral y una medial la medial mucho más promiscua más verticalizada más importante separada por una garganta que tiene una orientación hacia abajo y hacia adentro la orientación que tiene es hacia abajo y hacia adentro ¿sí? eso es importante por los movimientos que vamos a poder ejecutar de la articulación del codo orientada siempre hacia adentro solo me falta recordar que en la cara posterior de esta extremidad si yo dibujo acá lo vamos a hacer chiquitito acá yo dibujo la cara posterior de de la extremidad de esta extremidad porque esta es una vista anterior si yo dibujo la vista posterior de ella voy a ver lo siguiente voy a ver la epitróclea como muy importante la troclea con esta vertiente interna bastante más grosera una vertiente interna más pequeña separada por una garganta un epicóndilo que apenas sobresale y un cóndilo si esta es la vista posterior yo voy a ver en la vista posterior por encima de la troclea una gran fosa donde se va a meter esta es la vista posterior donde se va a meter quien se mete un apófitis que tiene el cúbito que la vamos a estudiar en la próxima clase que se llama olecranon entonces esa fosa que yo estoy viendo acá recibe el nombre de fosa olecraniana y este es el último dato importante a tener en cuenta entonces esta sería la epitróclea este sería el cóndilo esta sería en parte el epicóndilo que es mucho menos desarrollado que la que la troclea que la epitróclea y esto que tengo aquí sería la epitróclea bastante más desarrollada para conservar los colores y para que veamos la diferencia como vemos uno y otro si entonces en la cara anterior tengo dos fosas la supracondilia y la supratroclear o coronovia y a la cara posterior una única fosa que es la fosa olecraniana esto es entonces lo que vemos en las dos epífisis del húmero en la epífisis superior y en la epífisis inferior esto que tengo acá es la epífisis entonces inferior lo que tengo desarrollado en esta esto sería las dos estos dos esquemas corresponden a la epífisis inferior vista anterior vista posterior y esta es la epífisis superior esto es un poco la forma en que tenemos que estudiar estos huesos todos importantes es el primer paso en el estudio de los miembros superiores y bueno finalmente para para terminar todo lo que vimos en esta clase traten de digamos volver a releer desde un texto no se queden únicamente con esto esto es una simple revisión esquemática para ayudarlos a esquematizar las cosas más importantes anótense todas las dudas que tengan los dejan en el foro del aula virtual y bueno yo me despido hasta la próxima clase y muchísimas gracias por su atención obviamente y espero que puedan haber disfrutado de estos esquemas y de estos dibujos saludos saludos a todos Gracias por ver el video.